El punto débil, menúcio. Sí, ahora verás cómo te lo voy a sacar ya el punto débil. Sí, sí. No me lo pindale. No me acuerdo de cómo era. No, 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 no. No me caso en septiembre. No, 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 yo nunca hago eso. Dentro, lucio, muy bien, percibo que llegas, dentro, bate, me lanza moreno. Doble, doble. que bueno lo que tú digas bueno, si dentro, Lucio no sabía creo que se ha sido dentro, ¿no? no, no lo agarras, tendría que haber hecho así para quitarla pero se me ha enganchado en su mano espera, al lío con papas con papas con papas lo estaba provocando con papas 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 con papas